En esta época seca ya se comienza a notar que el abastecimiento del vital líquido para consumo humano en algunos sectores del corredor seco ha ido disminuyendo, por lo que los pobladores de esas localidades han venido creando resiliencia propia para los embates de la sequía, por lo que la única alternativa es con las buenas prácticas agrícolas. Poca abastecimiento de agua para consumo humano, los mantos acuíferos externos han conservado algunos caudales debido a las precipitaciones caídas en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Entonces en los mantos acuíferos subterráneos sí hay acumulación de agua. Y esto ha permitido a los pequeños productores, por lo menos para consumo humano. Ellos han demostrado que han creado resiliencia propia por los embates de la sequía y la única alternativa es la agricultura sostenible, para hacer de la agroecología. Algunos pequeños productores ya han elaborado este tipo de prácticas, estas buenas prácticas agrícolas y han creado resiliencia para por lo menos producir para consumo. Está demostrado que en la mañana, el rocío de la mañana y a través de la cobertura vegetal se ha demostrado, y la siembra les peque, que por lo menos se conserva la humedad del día y de los meses. Tanto de la cobertura vegetal y las aplicaciones de algunos bioinsecticidas, biofertilizantes que ellos mismos preparan. Rodríguez señaló que se trabaja en la recuperación de las semillas criollas a través de los bancos de semillas que también han venido desapareciendo. Hay disminución por las mismas características, porque el corredor seco es una zona de mucha prioridad. Se ha ido poco a poco extinguiendo, pero el objetivo fundamental es rescatar. Y en alguna zona ya se han rescatado las semillas criollas y acroyadas. Noticias 12, Darlene Tellez.